Y ese premio del mejor plan de desarrollo de Colombia se lo dieron a la gobernación de Antioquia. Es una noticia supremamente placentera para Antioquia y para todos los que han ayudado a ese proceso. Ayer yo manifestaba mi alegría porque estamos trabajando en una nueva cultura para Antioquia, que es la cultura de pensar en grande, que es la cultura de buscar mantenernos siempre en el largo plazo. Ese reconocimiento nos llena de un gran orgullo, pero también de una gran humildad, porque nos falta lo más importante, hacer realidad el plan de desarrollo. O sea que aquí este plan de desarrollo queremos pensar en grande, pero estamos obligados a hacer en grande. Eso es lo que nosotros queremos hacer.